Yo espero que se diga como parte de las investigaciones a quienes no se le encontró responsabilidad en esos lamentables hechos, expresó este martes en la Ciudad de México el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero en torno al curso que dé las investigaciones por el caso Ayotzinapa. Dijo que en tanto se aclara todo lo confuso en que han devenido las investigaciones, Aquí estoy, como lo he hecho siempre, mirando de frente después de estos días nublados y llenos de incertidumbre. Esto al sostener un encuentro en Salón del Sur de la Ciudad de México con jóvenes guerrerenses que cursan sus estudios en esta entidad, con quienes compartió sus experiencias. La mayoría de ellos son estudiantes de Economía y Derecho de la UNAM, de la UAM, del IPN y de la UAP. En la reunión con los universitarios se le preguntó que qué sucede en estos momentos a su persona en torno al caso Ayotzinapa, a lo que respondió que por la pretensión de politizar el caso se le ha hecho cargar con una pesada losa de manera injusta. Y demandó que ya dejen de politizar en este penoso y lamentable caso y que ya dejen de lucrar algunos falsarios, como acertadamente lo expresara el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero como se los he dicho hoy a las autoridades, que así como se ha señalado con un índice de pueblo a quienes han tenido participación en estos lamentables hechos, también se diga a quienes no nos han podido ni nos encontrarán absolutamente nada durante ocho años porque ha sido una pesada losa que hemos venido cargando cuando a nosotros no nos corresponde. Cuando nosotros hicimos lo que teníamos que hacer y que sin embargo, por darle muchas veces una orientación política, obviamente mi nombre ha aparecido de manera injusta, sobre todo cuando se trata de politizar un hecho tan condenable y tan lamentable como la desaparición de estos 43 jóvenes. Alguien me preguntaba, ¿usted espera que lo exonere ya el gobierno federal, la fiscalía? Pues yo esperaría que por lo menos digan, ocho años no le hemos encontrado y no hay ningún tema que tenga el gobernador Ángel Aguirre. Pero lo que me conforma y eso me da mucha paz y me da tranquilidad es que tengo la exoneración del pueblo de Guerrero y eso para mí es más importante que la exoneración de las propias autoridades ministeriales y de la Procuraduría o Fiscalía General de la República. Porque puedo ir a Guerrero, transitar con la frente en alto y la gente donde me ve me saluda con mucho respeto y con mucho cariño porque saben que Ángel Aguirre no es un asesino, porque saben perfectamente que Ángel Aguirre, cuál es su formación ideológica. Y un egresado de la Facultad de Economía de la UNAM no puede ser un represor cuando a mí lo que me enseñaron fueron teorías marxistas, leninistas y cuando a mí lo que me enseñaron en la Facultad de Economía es ser proclive a los movimientos sociales. Esta reunión es la primera de una serie de acercamientos que pretende sostener con jóvenes de Guerrero en la que fue acompañado por el rector del Centro de Estudios Superiores Imele, Dr. Jorge Fernández Herrera, el alcalde de San Marcos, Tomás Hernández Palma y de Brian Figueroa Vicario, uno de los promotores del encuentro. Gracias.